Eeeh Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí ¡Gracias! ¡Gracias!